Bien, seguimos aquí en Punto de Vista y está con nosotros Maura Gastelú, responsable del programa de género que se viene ejecutando, decíamos la campaña sobre el presupuesto participativo. En ese momento el contexto es que en toda la región y por decirlo mismo también en todo el país, cada municipalidad tiene la responsabilidad de propiciar espacios de consulta, de participación con su comunidad. ¿Para qué? Para que los diferentes actores o organizaciones participen y puedan de manera participativa, consultada, dialogada, ponerse de acuerdo y decidir, sobre todo es eso, decidir cuáles van a ser a futuro del año 2013 las obras en las cuales el gobierno local tendría que invertir. ¿Qué es lo que se viene haciendo desde la Comisión de Derechos Humanos y desde el programa de género? Propiciar que estos presupuestos participativos sean sensibles al género. Significa que haya participación de las mujeres, pero además con responsabilidades de obras que puedan involucrar directamente y favorecer la calidad de vida de las mujeres. Está con nosotros Maura Gastelú, Maura, buenas noches, bienvenida a Punto de Vista. Buenas noches, Rosario. ¿Por qué surge la necesidad de los PP, o sea, los presupuestos participativos orientados al enfoque de género? Se surge porque se ha visto en muchas evaluaciones que uno de los sectores menos incluidos en estos espacios son el de las mujeres organizadas. Hemos encontrado que en la mayoría de los talleres que se propician desde las municipalidades hay una presencia limitada aún de la mujer. Si bien es cierto, si echáramos una mirada hacia atrás, la presencia era más escasa, pero aún así sigue siendo limitada. Y hablamos cuantitativamente y cualitativamente. Cuantitativamente porque en la mayoría de casos hay una cultura machista que todavía impera en las organizaciones sociales. Se cree que son los varones los que solamente tienen capacidad de argumentar, de presentar una propuesta y de lograr que esta se acepte. Y las mujeres casi siempre son relegadas a otros cargos. ¿Usted tiene un promedio, no llamémosle estadística, pero digamos, de 50 agentes participantes en cada municipalidad? ¿Cuál es el promedio de mujeres participantes? Podemos decir en base a lo que hemos estado revisando en años anteriores, de lo que suele ser. Suele ser de un promedio de 50, estamos hablando de 15 a 20 mujeres, que tú podrías decir, pero llegan a ser a casi la mitad de los agentes o un tercio. Sin embargo, veamos en qué situación se encuentran. En algunos casos son agentes alternos, es decir, como suplentes. No son decisores. Normalmente tienen voz, pero no voto. Y en otros casos solo van a escuchar los talleres. No se les ha preparado para presentar iniciativas, para decir cuáles son nuestras demandas, nuestras necesidades. Ustedes estaban hablando de la debilidad de argumentar. O sea, en esa línea, ¿cuál es el proceso que han llevado aquellas mujeres que buscan ser parte de los procesos participativos? En los talleres que estamos desarrollando en toda la región con las organizaciones de mujeres o mujeres organizadas, en el caso de organizaciones mixtas, lo que hemos encontrado es que si dos o tres habían participado alguna vez en un proceso de presupuesto, lo había hecho solo en calidad de asistente. Y han sido muy sinceras en decir, es que sentíamos que nos faltaban desarrollar capacidades para llegar, proponer, debatir, interpelar a lo que presenta la autoridad, a lo que se plantea en estos espacios. Hemos tenido capacitaciones desde el año pasado que se inicia el proyecto, desarrollando contenidos importantes que como dirigentes deben manejar, el tema de los derechos humanos. ¿Pero cuál es la garantía de que aquellas que han sido capacitadas sean agentes participantes? Ellas tienen un reto y ya han empezado a asumirlo. Se han ido preparando para convertirse en agentes participantes. Hasta ahora yo lo que te puedo decir, o sea, afirmar, es que ya tenemos cinco mujeres que se han convertido agentes participantes en los procesos que se han abierto en ICA. ¿De cuántas organizaciones? ¿Son 60 organizaciones? Son 60, pero a nivel de la región. Estamos, recordemos, en ICA, estamos en Tinguiña, en Salas, Sultanjaya, en ICA. Y son los procesos de la Municipalidad de ICA y la Municipalidad de la Tinguiña que ya se han empezado. En algunos casos, ICA está convocando a talleres, recién de rendición de cuentas y en otros ya, en la Tinguiña, están ya avanzando. Estamos hablando de un promedio de cuántas participando, decidiendo, mejor dicho. O sea, el objetivo es que... El reto es que ellas no solamente vayan y asistan en calidad de agentes alternos o titulares, sino que cada una de ellas está llevando iniciativas que ellas mismas han elaborado con nuestro apoyo, con la contribución de Código de ICA, respondiendo a sus demandas y necesidades. Pero no a pequeños grupos de mujeres, sino, por ejemplo, en el caso de la Tinguiña, la propuesta que está presentando una de las agentes que ya está inscrita es en relación a que se cree un centro para atender a los hijos e hijas de las mujeres que trabajan en la agroexportación. Eso te iba a preguntar. Hay dos cosas, tres cosas que hemos visto de denominador común. La violencia familiar, la situación de abandono en que se quedan los niños mientras trabajan y el alto porcentaje de mujeres adolescentes madres, digamos, que casi es denominado fuera de los servicios básicos, las carencias. Si uno recorre desde Chincha hasta Nazca, Charo, vamos a encontrar que, claro, con determinadas particularidades, pero los problemas de las mujeres casi son similares. Encontramos el tema, el problema de la violencia familiar que la municipalidad está en competencia también de asumir como un problema suyo y plantear la solución. Que hasta ahora no lo ha hecho. Que no lo ha hecho ninguna municipalidad porque creen que solo es un trabajo de los centros de emergencia mujer o la de las demonas, pero es un pedido a grito de las mujeres, de todos los distritos, que la municipalidad también asuma su rol preventivo en este caso. Ahí, en esa línea, ¿cuál es el objetivo mayor? ¿La construcción no local o la inversión de dinero para programas de prevención? Vayamos a plantear iniciativas que tengan que ver con el desarrollo de capacidades. La autoridad casi siempre, y hemos estado sosteniendo reuniones que las mujeres mismas están consiguiendo audiencias con autoridades y con regidores, es decir, funcionarios de las municipalidades y se está planteando que ya es tiempo de que el presupuesto se oriente a cambios importantes en la calidad de vida. Y pasa no solo por las obras de infraestructura, pasa por aportar por el desarrollo de capacidades. O sea, dejar de lado los programas de prevención. Exactamente. No estamos en contra de las obras de infraestructura. Son necesarias, sobre todo en aquellos lugares donde no hay servicios de agua y desagüe. Pues tiene que hacerse. Y los indicadores que tienen que tener en cuenta son indicadores de género, porque tengamos en cuenta que la mayoría de los centros poblados donde hay mucha pobreza, son las mujeres las que también están asumiendo la conducción del hogar y son las que tienen que lidiar con el eterno problema de la falta de agua, el eterno problema de la falta de un sistema de alcantarillado. Pero estás hablando de indicadores de género que quizás para los funcionarios, lo digo porque hemos entristado a los funcionarios de salas y no tenían claridad cuáles son los indicadores de género de la misma gestión municipal. El sentido también de la campaña de las mujeres en el presupuesto participativo no solo pasa por fomentar que las mujeres sean más en el presupuesto participativo, sino también por sensibilizar a las autoridades locales. Que las autoridades locales consideren la problemática de género también prioritaria. En la mañana me preguntaban, ¿pero por qué los problemas de las mujeres tienen que ser prioridad? ¿Y por qué no? Si somos más de la mitad de la población y todavía es un sector que vive en condición de vulneración de derechos. De desigualdad, porque las brechas de desigualdad son enormes. ¿Significa que ha habido voluntad? Ustedes han tenido reuniones con los alcaldes para poder motivar, porque hay la primera brecha, ¿no? O sea, calificar o no, acreditar o no a una mujer. Cuando una autoridad municipal nos recibe, reconoce que es importante y nos dicen, tenemos tantas regidoras, tenemos tantas funcionarias, hemos apoyado. Pero sentimos que esa voluntad tiene que expresarse en acciones muy concretas y tiene que ser, quizás es una de las posibilidades a partir del proceso de presupuesto participativo. Estamos tratando de arrancar voluntad política que favorezca a que las mujeres sean insertadas en este proceso a partir de sus propuestas. Que estas propuestas por lo menos sean debatidas y que se discuta la problemática que están planteando. ¿En esos diálogos lo has notado o simplemente es un diálogo por cumplir? Bueno, he notado ambas cosas. Pero tomando la palabra quienes se comprometen de manera discursiva, las mujeres van a estar haciendo el seguimiento necesario. Pero creo que sí es importante reconocer que ya en nuestros ámbitos, por ejemplo, las municipalidades están incorporando un requisito. Pero ahora se inscriben los dos agentes, el agente titular de alterno, uno es mujer y uno es varón. O sea, el tema de la... En Tinguiña y en ICA se han incluido. Queremos pensar que empiezan a sensibilizarse porque en las organizaciones hay hombres y mujeres y ambos tienen la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Deben tener el derecho de participar en la igualdad de condiciones. Es una línea que no termina acá. No termina. Porque si bien ahora se están recién dando los presupuestos participativos, la otra debilidad es en los expedientes, en los perfiles. Y ahí ya no solamente en la argumentación, sino también en el diseño. ¿Cómo se ha contribuido con este proceso? Uno de los aspectos que también estamos acompañando es en la elaboración de las fichas, de las ideas de proyectos. Hay las fichas que normalmente para muchas organizaciones suele ser un formato bien dificultoso para llenar, tiene un lenguaje técnico. La misma matriz. Sí, la misma matriz. Entonces lo que estamos haciendo es a partir de recoger en los talleres la problemática y son las mismas mujeres quienes plantean las iniciativas. ¿Cómo solucionar? Es acompañando, ayudando, apoyando, asesorando en la elaboración de estas fichas que se presentan en cada municipalidad que ya ha empezado el proceso de presupuesto participativo. Hay municipalidades que están esperando recién en el mes de mayo para iniciar. Hay otras que iniciarán en junio. Lo cierto es que todas están teniendo cronogramas ciertamente acelerados y no están considerando las etapas de vidas para que toda la población y todos los sectores se vean involucrados en este espacio. Finalmente, ¿cuál es el nivel de logro personal de sentir que la propia mujer está siendo empoderada en herramientas técnicas, pero además que está generando lo que tú decías hace un rato? Va a estar detrás del alcalde para decir sí, que se cumpla. O sea, porque estamos hablando de mujeres que dejan este rol pasivo para estar actuando permanentemente. Así es. Lo que encontramos es mucha motivación en las señoras, en las dirigentes que hemos venido capacitando. Todas, o la gran mayoría, está comprometida de lleno. Son quienes están haciendo las pegatinas de los afiches, son las que están coordinando las audiencias, que es un indicador de que hay un interés real, porque están asumiendose ya como protagonistas. Así es. Ejerciendo sus derechos y también sus deberes, ¿cómo no? Pero sentimos que la experiencia es enriquecedora. Hemos entrado... Hay un crecimiento en ella, en valoración en todo caso. Sí, hay un evidente autoestima quizás más elevado de lo que encontramos. Claro, se siente importante, ¿no? En los lugares que hemos ingresado con el proyecto, había una nula oferta de desarrollo de capacidades, ellas lo han reconocido. Entonces, están aprovechando. Eso es importante. Solo como Comisión de Derechos Humanos contribuimos, porque son ellas quienes tienen la... Creo que ahora ya las herramientas y el conocimiento para tener una presencia activa en este espacio. No es el único, pero es, creo, la oportunidad de presentar y demostrar que sí tienen capacidad de propuesta y que sí pueden colaborar en una municipalidad a apuntalar el desarrollo. Finalmente, te decía, se nos acabó el tiempo. ¿Aquellas mujeres que pertenecen a organizaciones y que no son de los distritos donde están terminando CODECA y que tampoco son parte del proyecto, ¿pueden tener algún nivel de cercanía con el programa? Sí. Nosotras hemos estado apoyando también a señoras o dirigentes que vienen de otras organizaciones que no necesariamente son las de las que interviene el proyecto. Han venido. Hemos justamente, hace unos días, estaban dirigentes de TATE para que le apoyemos en el tema de las ideas de proyecto. ¿Cómo pueden hacer? Entonces, no hay problema. Nosotros recibimos. Las puertas están abiertas porque mientras más mujeres se empoderen, más mujeres tengan mayores conocimientos, vamos a poder ya en un tiempo quizás no tan lejano decir que en nuestro país existe la igualdad de oportunidades. Muy bien, Maura, muchísimas gracias. Estuvimos con Maura Gastelú, responsable del programa de género, hablándonos sobre las mujeres en el presupuesto participativo. Una campaña que va de largo y como ella misma ha señalado, trasciende a la realización de este proceso. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!